Salas, ellos somos padrinos, que esta bonita noche nos acompañan. Hoy en el bonito bautismo de Pritani Ramírez y toda la familia Ramírez, hoy en manteles largos. Y que se vean unidos las canastas, señores. Vamos girando, señores, girando. Ahí nomás escóndense, esta noche. ¿Y dónde está la familia Ramírez, señores? A ver que se vea bonito, señores. Familia Cerezo, familia Duarte, esta noche. Familia Díaz, familia Pérez, esta noche. Y voy a especial para Pritani Ramírez. A ver, vamos girando, señores, que se vea bonito la rueda, señores. Ahí nomás escóndense. Ahí nomás escóndense.